Hola, somos Fernández Ruth del Club de los Grandes Traductores y venimos a contarte qué tres herramientas fundamentales necesitas para dedicarte a la traducción. Verás que son tres herramientas muy básicas y muy obvias, pero a veces hay que recordarlo. Claro, y es que nos lo preguntáis muy a menudo, ¿qué cosas necesito para dedicarme a la traducción como freelance? No vamos a hablar hoy de formación, ni de idiomas, ni de nada de eso, sino de tres instrumentos o tres herramientas muy importantes que son básicas y que requieren muy poca inversión, pero que obviamente hay que hacerla porque es fundamental para poder desempeñar cualquier trabajo como traductor autónomo o traductor freelance. Vamos allá. Eso es. Bueno, pues como ves aquí, son básicamente estas tres cosas. Estas son las tres herramientas fundamentales que hace falta para desempeñarte como traductor profesional. Una buena mesa y una silla cómoda, que ahora nos hablará Ruth un poco más de ello. Un equipo informático de gama media, también te contaremos en qué consiste, y un software de traducción. ¿Sí? ¿Vamos con la mesa? Eso es. Y la silla. Muy bien, pues vamos a empezar por lo más básico y fundamental, que es una buena mesa. ¿Qué es importantísimo? Pues que sea una mesa amplia, una mesa donde nos quepan papeles, diccionarios, libros, todo lo que consultamos los traductores en nuestro día a día, en nuestro trabajo, bueno, pues lógicamente cuanto más amplia sea la mesa, mejor. Importante también, cerca de una ventana, todo lo que sea luz natural nos va a ayudar. Bueno, como sabes, los traductores pasamos muchas horas sentados en la mesa, al ordenador, trabajando, y la luz natural, pues es imprescindible. En cuanto al tipo de mesa, pues bueno, en principio cualquiera valdría, pero bueno, nosotros siempre recomendamos, lo que os decía, una mesa amplia y con suficiente espacio. Puedes utilizar una que tengas en casa, no hace falta que te compres una especial, pero que sea amplia y que tenga espacio, y como dice Ruth, cerca de una ventana para que tus ojos descansen y tengas mucha luz natural. Eso es. ¿Qué otra cosa es fundamental? Bueno, pues determinados aspectos que hay que tener en cuenta de ergonomía. Como bien sabes, esas horas que pasamos, pues cuanto mejor estén nuestros músculos y nuestra postura, pues menos daño nos va a hacer todas las horas que pasamos sentados al ordenador. Muchas personas utilizan pues reposapiés, es importante también tener la pantalla a la altura de la vista. Sí, un poco la parte superior de la pantalla, los brazos, bueno, en la parte derecha verás que hay una mesa elevada. Es verdad que esta es una opción muy buena, quizá no es necesario al principio cuando empiezas a desarrollarte como traductor. Nosotros en particular, bueno, Fernando tiene una que la usa habitualmente y es muy cómoda porque supone que en el momento en que ya te has cansado de estar sentado tantas horas, puedes elevarla a la mesa y es bueno, pues que asciende y desciende para que también pases tiempo quizá pues de pie, escribiendo y bueno, pues se te adapta el ordenador a la vista y también es bastante cómoda. Sí, aquí ves una mesa fija pero las hay como las que nosotros utilizamos que son regulables. Puedes estar sentado la mayor parte del tiempo y aprietas un botón y subes para poder estar de pie también y combinar las dos posturas. Te vamos a enseñar ahora mismo cómo funciona. Como te decía, esta es una de las mesas que tenemos que puedes trabajar sentado, sentada, todo el tiempo que quieras y cuando te vayas cansando pues dices, pues ahora me levanto un poquito, se eleva la mesa a la altura que tú quieras, tiene un máximo y pues puedes trabajar de pie para que, bueno, pues no estés tan agarrotado todo día y luego ya otra vez te vuelves a cansar, pues vuelves a bajar la mesa, la pones a una altura más normal y te vuelves a sentar. Bueno, lo siguiente muy importante que te hace falta es un equipo informático y aquí es donde vienen muchas dudas, ¿no? ¿Qué equipo informático necesito? Pues mira, no tienes que gastarte tampoco un dineral inmenso porque cualquier ordenador, cualquier computadora de gama media, como te ponemos aquí, sirve. Bueno, nosotros te hemos puesto aquí esta foto de un ordenador de Dell pero no hace falta que compres esa marca, da lo mismo cualquier marca, que tenga una buena pantalla, eso sí, te recomendamos que la pantalla sea lo más amplia posible, 23 o 27 pulgadas, muy recomendable para que puedas ver en pantalla los programas que vas a utilizar, diferentes documentos incluso a la vez y que también tus ojos descansen, es muy importante la pantalla. Un buen teclado también, si es un teclado mecánico mejor, pero si no cualquier teclado vale, un ratón. Y un tema importante que también te queremos comentar. Algunos de vosotros decís, tengo un ordenador de Mac, un ordenador de la manzana, ¿puedo trabajar con él? Pues mira, no tenemos nada en contra, son fantásticos esos ordenadores, muy rápidos, muy seguros, duran muchísimos años, pero no son en absoluto recomendables para la labor de traducción. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ninguno de los programas que utilizamos están preparados para Mac, casi ninguno. Hay algunas opciones, pero mira, todos los traductores que conocemos que han intentado trabajar con Mac, siempre se han arrepentido y han vuelto a un ordenador PC compatible basado en Windows. O sea que solamente te diríamos que elijas cualquier equipo de gama media, no hace falta que sea muy caro ni tampoco el más barato, pero cualquiera vale. Bueno, y luego puedes trabajar con un portátil o con un ordenador de escritorio, eso como quieras. Ahora, si trabajas con el portátil, que te puede venir muy bien si viajas y te lo quieres llevar contigo, te recomendamos que lo adaptes con una docking station o con un adaptador a, cuando estás en tu oficina, en tu mesa habitual, a una pantalla grande y a un teclado y a un ratón. Porque trabajar en un portátil está muy bien si estás en un aeropuerto, pero si estás en tu oficina, pues las teclas son más pequeñas, la pantalla es más pequeña y es conveniente utilizar una pantalla grande. Es decir que está muy bien trabajar con un portátil, pero siempre que lo puedas acoplar a una pantalla grande y a un ratón y a un teclado más adaptado, no mejor. Bueno, y llegamos a la última herramienta que necesitamos, fundamental también, un software de traducción. Nosotros siempre decimos que, excepto que te dediques exclusivamente a la traducción literaria o a la audiovisual, cualquier otro tipo de traducción, ya sea jurídica, económica, técnica, científica o médica, te va a venir muy bien un software de traducción, porque al final, bueno, pues es una ayuda más con la que podemos contar los traductores y es importante tenerlo. Sí, nosotros lo utilizamos todos los días, porque al final es un sistema que te permite ganar rapidez y también ganar en calidad en tus traducciones, porque aprovechas traducciones anteriores, tienen herramientas de comprobación de calidad que son muy útiles. Eso es. Bueno, ¿cuáles son los principales programas de traducción asistida que existen? Bueno, pues tenemos ese de Trados Studio, que ahora se denomina Trados, simplemente, porque lo ha comprado otra empresa. Bueno, pues el 30% del resto de la profesión de traducción, bueno, pues utiliza Déjà Vu o MemoQ. La verdad es que Trados no es gratuito, pero merece la pena. Sí, es un programa que se denomina caro, si se puede llamar caro a lo que cuestan estos programas, que desde luego están muy por debajo de lo que cuestan otros softwares de otras profesiones, pero todos los años hacen promociones y siempre se puede encontrar a un precio más barato. Nosotros enseñamos a manejar Trados Studio en nuestro curso Introducción a la Traducción Profesional. Este vídeo, este contenido es parte de ese curso y si te apuntas, además de enseñarte cómo traducir técnicas y estrategias de traducción en diferentes áreas, te enseñaremos a manejar Trados Studio, que es el software más extendido. Y luego tenemos, aparte, otros cursos más avanzados. Específicos de Trados. Sí. Ya te digo que es el software que nosotros utilizamos todos los días. En todas las traducciones que hacemos, la verdad que sin él estaríamos perdidos, pero es cierto que cuesta aprender a manejarlo, te lleva un tiempecito, porque no es nada intuitivo como os decía Ruth. Sí. Y bueno, pues esto es todo. Estas son las herramientas básicas que necesitas. No vas a necesitar nada más para dedicarte a la traducción en cuanto a herramientas. Un buen ordenador PC compatible de Microsoft, una silla y una mesa adecuadas. Eso es. Y un programa como Trados Studio. No nos podemos quejar los traductores que no es que tengamos que hacer una inversión muy grande como en otras profesiones. O sea, que yo creo que con poquito se puede uno lanzar a este mercado la traducción y animarse, porque desde luego que trabajo hay muchísimo. Sí, realmente. Además es que la inversión que te va a llevar todo esto puede rondar entre los 1.000 y los 2.000 dólares o euros como máximo. Incluso si ya tienes un ordenador que es adecuado, pues no tendrás a comprarlo. Esperamos poder ayudarte más a fondo en nuestros programas de formación. Debajo de este vídeo encontrarás información específica sobre el curso Introducción a la Traducción Profesional, por si te interesa, que abrimos varias veces al año. Y será un placer darte la bienvenida en nuestra academia y en el club. Eso es. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Adiós.